Abierta a golpes de la mano mía Tengo en la plenitud de la montaña Una faja de tierra a la brantía Y levantada al fondo mi cabaña Bajo el alero arrullan las palomas Trinan al viento pájaros cordiales Y al predio familiar colmán de aromas Los naranjos en flor y los rosales Pero haces falta tu novia lejana Para alegrar los muertos familiares Cultivar el rosal en las mañanas Y en las tardes cuidar los colmenales Sin tu presencia en mi heredad no existe La paz serena que persigo y quiero Ven a entibiar mi vida sola y triste Que hace ya mucho tiempo que te espero Ven a entibiar mi vida sola y triste Que hace ya mucho tiempo que te espero Hace mucho que te espero Que hace ya mucho tiempo que te espero